Siete de la mañana, 23 minutos en Noticias Caracol, también estamos de tu lado en Antioquia. Una líder comunitaria fue asesinada a bala por dos sicarios en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Uno de los agresores fue detenido. Sebastián Palacio nos cuenta todos los detalles, cómo ocurrieron los hechos y qué dicen, Sebastián, los líderes comunales. Mónica, televidentes, muy buenos días. Pues hay preocupación entre los líderes comunales, especialmente, precisamente hablamos con Carlos Arcila. Él es el que maneja el tema también de los Derechos Humanos, Mesa de Derechos Humanos, acá en la ciudad de Medellín. Él dice que hay preocupación, precisamente, por el ataque que se está presentando contra ellos. Pues, precisamente, el 27 de abril, en menos de un mes, también se presentó un ataque contra un docente, también líder de los Derechos Humanos, acá en la ciudad de Medellín. Él fue avaleado mientras que se movilizaba en su vehículo. Asimismo, fue el ataque contra esta mujer la noche de ayer, acá en la ciudad de Medellín. A tiros acabaron con la vida de esta mujer. Cerca de las 8 de la noche, 6 disparos acabaron con la vida de la ediala Viviana Agudelo, de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado, mientras departía con algunas personas en una tienda al frente del centro de salud del barrio. Y fue aquí, en el barrio Limonar, donde llegaron dos hombres fuertemente armados y le dispararon a la líder comunitaria, dejándola sin vida. Viviana era reconocida como una de las líderes más importantes del sector, desempeñándose en ámbitos como lo deportivo y cultural. Donde llegaron dos individuos, le dispararon y asesinaron precisamente a la líder de la JAL, Viviana Agudelo, madre de dos niñas y que una líder reconocida de este sector. En medio de la huida, la policía logró la captura de uno de los delincuentes, quien resultó herido de bala. En lo que va corrido del mes, ya son dos líderes comunitarios asesinados en la capital antioqueña. Y que nuevamente es el segundo líder en menos de un mes que asesinan en Medellín, y estamos muy preocupados los defensores de derechos y líderes comunitarios. El hombre capturado fue dejado a disposición de las autoridades, y el asesinato de esta líder será investigado. Según testigos, la mujer no tenía amenazas. Gracias. Gracias.